¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, les traigo una teoría sobre el máximo poder de Satoru Goujo. Como sabemos, finalmente Satoru Got ha sido liberado y muy pronto tendremos la oportunidad de verlo pelear. Y obviamente todos los fans esperamos que ese demuestre su máximo potencial, aunque también es posible que se revelen nuevos power-ups de este personaje, sobre todo tomando en cuenta que al parecer se tomará un mes de entrenamiento y planeación para así enfrentar a sus máximos enemigos, por lo que sin duda alguna es bastante probable que Satoru Goujo nos muestre nuevas habilidades después de su entrenamiento. Y de esto principalmente hablaremos en este video, sobre las nuevas capacidades o cualidades que Satoru Goujo podría tener gracias a los seis ojos y a su técnica maldita ilimitada. Primero que nada quiero decir que la razón por la que estoy haciendo este video es porque en el anterior preguntas y respuestas me dejaron una teoría realmente interesante, que honestamente a mí me encantó y vi bastantes posibilidades para hacerle un video. Y esta pregunta o teoría fue de Gabriel Antonio Sánchez Treviño, el que nos dijo, Hola Pokedras, saludos, mi pregunta es, ahora que su cuna tiene un arsenal con la técnica de las 10 sombras, aparte de sus técnicas originales, ¿crees que Goujo nos muestre algún poder más para igualar en poder a su cuna con las 10 sombras? Tal vez utilizando así técnicas que tienen que ver con los colores que dan forma al infinito, ya que si recordamos ha utilizado rojo, azul y púrpura, siendo estos tres de los seis colores primarios que forman el infinito. ¿Tú qué crees? ¿O me estoy columpiando y estoy chetando más a Goujo de lo que debería? Saludos Poké. Y bueno, como dije, el hecho de que a final de cuentas Goujo puede utilizar técnicas de los seis colores principales me parece increíble, ya que como sabemos el número 6 es muy importante para Satoru Goujo debido a que precisamente una de sus técnicas principales, siendo esta los seis ojos, tiene precisamente este número. Por lo que me hace muchísimo sentido que el máximo potencial de la combinación de los seis ojos e ilimitados sean seis diferentes técnicas principales. La verdad es que a mí personalmente me hace mucho sentido, además de que justo como lo menciona para este punto, a pesar del increíble poder de Goujo, tiene que enfrentar a un rival que posiblemente lo supere, en este caso hablando del propio su cuna. Ya que como sabemos su cuna de por sí ya era uno de los personajes más poderosos en el universo de Jujutsu Kaisen, a pesar de que Satoru afirmó que podía derrotarlo, pero sumándole a esto también ahora posee la técnica de las diez sombras, la cual es una técnica que directamente es equiparable a los seis ojos e ilimitado de Satoru Goujo. Por lo que ya sumando estos dos, podemos decir que la batalla está extremadamente pareja, incluso dándole tal vez un poco de ventaja a su cuna. Es por esa razón que no veo nada descabellado, que a final de cuentas Satoru pueda mostrarnos otro tipo de técnicas. Además de que otro factor muy importante es que sabemos que actualmente su cuna tiene la capacidad de adaptabilidad de Majuraga, es decir, podríamos ver un escenario en el que su cuna se adapte a las tres técnicas principales de Satoru, y este revele que todavía tiene otras tres técnicas más. A mi parecer eso sería realmente impresionante. Pero bueno, una vez establecido el origen de la teoría y el por qué creemos que Satoru podría tener más habilidades, vamos a entrar en detalles mucho más específicos. Primero partiendo de los colores, ya que como lo menciona Gabriel, Satoru ha utilizado tres técnicas principales haciendo referencia a colores, siendo el azul, el rojo y el púrpura. Por lo que, ¿qué colores faltarían? De primera instancia, si hablamos de los colores primarios, faltaría el amarillo, para así completar las tres técnicas centrales, las cuales serían azul, rojo y amarillo, debido a que sabemos que púrpura es básicamente la combinación de azul y rojo, pero si integramos el tercer color primario, como lo sería el amarillo, se obtendrían a su vez dos nuevas técnicas, que vendría a ser el verde con azul y amarillo, y también el naranja con amarillo y rojo, obteniendo de esta manera, tal y como lo comentábamos, las seis técnicas definitivas de Satoru Goujo. Pero si queremos sumar más incluso a esta teoría, se sabe que al combinar todos estos colores, puedes obtener el color blanco, siendo este la representación de todos los colores, por lo que la técnica blanco de Satoru Goujo podría ser la técnica definitiva, o también llamada la técnica máxima del infinito de Satoru. La verdad es que sin duda alguna, esto me suena muy interesante para futuros power-ups de Satoru. Pero bueno, una vez establecido la situación con los colores, ahora vamos a ver si tiene un sentido aplicado en cuanto al universo de Jujutsu Kaisen, y también hablando sobre la energía maldita. Para esto tenemos que establecer las habilidades que ya conocemos. Y bueno, primero que nada voy a aclarar que no voy a dar un análisis completo de las habilidades de Satoru, ya que esto me llevaría a un video completo, que de hecho ya tenemos en el canal, y si quieren conocer más a detalle acerca de todas estas habilidades, les dejo el video en la tarjetita. Pero bueno, hablando de manera simple acerca de los tres colores que posea actualmente Satoru Goujo, como ya lo mencioné, de primera instancia está el azul, el cual se obtiene directamente utilizando energía maldita, y esta se puede considerar como energía maldita negativa. Con esta habilidad, Satoru Goujo básicamente puede crear un vacío, el cual atrae todo lo que hay a su alrededor. Por otro lado ahora tenemos la técnica rojo, la cual está hecha a base de energía positiva, siendo directamente la inversa del azul. Y como es la inversa, básicamente lo que Satoru puede hacer con rojo, es repeler lo que hay a su alrededor. Es decir, con azul atrae y con rojo repele. Por último tenemos púrpura, que es básicamente una fusión de estas dos técnicas, con la cual se crea una especie de singularidad, que es capaz de destruir todo lo que se encuentra a su paso. Y bueno, estas serían las tres técnicas fundamentales que tiene Satoru actualmente. Y ahora sí, conectando con la teoría anterior, de primera instancia necesitaríamos crear una tercera energía fundamental para crear el tercer color primario, que sería amarillo. Como sabemos, si azul es negativo y rojo es positivo, la tercera opción sería neutro. Para esto, Satoru Goujo de alguna forma tendría que producir una energía que no emita ningún tipo de carga, es decir, que no sea ni positiva ni negativa, una especie de energía que tenga un equilibrio perfecto, produciendo de esta manera la energía neutral. De hecho, como sabemos, el poder de Satoru Goujo de infinito le permite la manipulación a nivel atómico. Y de hecho, los átomos poseen tres tipos de cargas, positivo, negativo y neutral. Por lo que a mi parecer podría tener mucho sentido que Satoru Goujo, mediante su conocimiento y experimentación, pueda llegar a obtener este tercer tipo de energía. Y bueno, hablando de la habilidad fundamental que podría obtener con la energía neutral, mi teoría es la siguiente. Si con azul puede atraer y con rojo repeler, básicamente lo que haría con amarillo sería detener. Es decir, Satoru Goujo podría ser capaz de detener todas las partículas en un espacio que él determine. Y esto podría parecer algo muy simple, pero creo que podría fungir como una técnica de sellado. Es decir, Satoru Goujo tendría la capacidad de detener todas las moléculas que hay en el espacio. Y si un adversario quedara atrapado en este espacio, básicamente se le haría imposible moverse, ya que incluso las moléculas de aire que hay a su alrededor quedarían paralizadas, por lo que este quedaría completamente inmóvil. Además, debido a que las moléculas quedarían selladas, tampoco permitirían el paso de la luz ni el sonido, por lo que el objetivo que quede sellado en esta técnica quedaría también ciego y sordo. Lo sé, esto podría parecer algo roto, pero honestamente me encantó la idea. Y sobre todo creo que esta aplicación podría ser adecuada, ya que a mi parecer en este punto, Satoru Goujo es uno de los personajes más rotos y poderosos que hay, siendo prácticamente innecesario darle más poder. Una diferencia importante con respecto a esta habilidad de sellado comparándolo con su dominio, el vacío inconmensurable, es el efecto que esta técnica puede tener en su adversario, ya que como sabemos, la exposición prolongada al vacío inconmensurable dañaría directamente a su adversario. En este caso, claramente Goujo no querría dañar a Megumi. Es por eso que la técnica de sellado utilizada por amarillo sería la forma más eficiente de capturar a alguien y posteriormente manipular el espacio. Además de que como sabemos, los adversarios a los que se va a enfrentar ya conocen su dominio, además de algunas formas para neutralizarlo. Pero debido a que actualmente va a enfrentar a su cuna que se encuentra en el cuerpo de Megumi, es posible que Satoru busque algunas otras técnicas para no dañar directamente a su adversario y así darle oportunidad de salvar a Megumi. Siendo esta técnica debe tener una de las claves para poder salvar a Megumi, es decir, sellar a su cuna para poder separarlo del cuerpo de Megumi. Y bueno, por esta misma razón se conecta a las otras dos técnicas, ya que como lo había mencionado, si fusionamos, amarillo con azul se obtiene verde y amarillo con rojo se obtiene naranja. De esta manera, a mi parecer, al combinar las técnicas, esto podría permitirle a Satoru Goujo, en el caso de verde, es decir, cuando lo combinas con la técnica azul que atrae, pues creo que podría tener una aplicación similar. En este caso, tal vez Satoru Goujo podría tener la capacidad de atraer aquellas partículas o esencia que él deseara. Como sabemos, los seis ojos tienen la capacidad de observar los flujos de energía maldita, por lo que es posible que gracias a los seis ojos, Satoru Goujo tenga la capacidad de diferenciar la energía maldita de Megumi y su cuna. Y de esta manera, gracias al poder verde, Satoru Goujo pueda extraer completamente a su cuna del cuerpo de Megumi. Aunque obviamente, debido a que estaría liberando esta especie de energía maldita, también tendría que encontrar otro recipiente para guardarlo. Y justamente esto lo podría hacer tal vez con su otra técnica, la cual sería naranja y le daría la capacidad de implantar esta energía maldita en algún otro recipiente. De esta manera, las dos opciones que comentamos anteriormente en otras teorías, es que tal vez Satoru Goujo podría poner a su cuna en su cuerpo original, para ahora sí poder destruirlo definitivamente, o también si las cosas se complican, podría ponerlo en el mismísimo Itadori. Sabiendo que este es alguien que sí tiene la capacidad de sellarlo como lo había hecho en el pasado. Pero bueno, básicamente estas tenían las habilidades complementarias de Satoru Goujo. Verde le daría la capacidad de extraer algo de su enemigo, imagínense que si él quisiera, podría quitarle el alma a alguien, o incluso quitarle su corazón. No lo sé, esa es una de mis ideas. Y por otro lado, con la técnica naranja, este podría encerrar a su adversario en algún lugar, o también dejar sellada su alma en otro cuerpo. No lo sé, estoy seguro de que esto suena completamente loco, pero la teoría se me hizo muy interesante. Y bueno, por último, hablando de blanco, lo cual sería la combinación de todo esto, la verdad es que no se me ocurre nada más que una técnica totalmente destructiva, que sea capaz de acabar tanto física como espiritualmente, a aquel que llegue a conectar esta técnica. Posiblemente, al ser el máximo esplendor de la técnica de los seis ojos e infinito, sea una técnica extremadamente peligrosa y poderosa. Incluso Satoru Goujus, si es que la asimilación de Kenyaku se completa y se crea la maldición más poderosa de todas, podría utilizar la técnica blanco para acabar con esa criatura. Tal vez Satoru tenga que sacrificarse o algo por el estilo al utilizar esta técnica, pero sin duda alguna creo que el potencial de Satoru es realmente inmenso y me gustaría que se revele nuevas habilidades de este personaje. La verdad es que la teoría de los colores extra me pareció bastante buena, aunque como lo mencioné, Satoru es un personaje muy completo en cuanto a habilidades, ya que si a pesar de no mencionarlo en este video, Satoru puede volar, puede teletransportarse y puede curarse. Así es, prácticamente todas las habilidades que puedas imaginarte Satoru las tiene, pero el hecho de que haya pedido tiempo y de que intente salvar a Megumi se me hace bastante factible, por lo que las habilidades adicionales que se le agreguen a Satoru podrían estar relacionadas con eso. No lo sé, ustedes déjenme su opinión en los comentarios, creen que Satoru tendrá un nuevo power up o que poderes ustedes le darían a los tres colores adicionales, los estaré leyendo. Y de esta manera terminamos el video. Antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y bueno, muchas gracias a Shoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zah, Abraham Aldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Shari, Alcojo Gamers, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!